Dos muchachos se me montaron al carro para que los llevara, dejé la carrera en el Marugenia y salí a la vía principal, se me montaron dos muchachos que los llevara al comercio. Saliendo del barrio Marugenia me pusieron un arma en la cabeza, uno un revolver y otro una pistola en la barriga y por ahí en las minas del paraíso me atacaron. Que le pierda el producido, lo que llevara, celular, cartera, todo lo que tuviera en el momento. Dos muchachos jóvenes, estos jóvenes bien presentados no tenían pinta de malhechores. Yo fui a poner el denuncio, fui al comando aquí del Parnaso, del comando del Parnaso me mandaron para el comando del Muelle, del Muelle me volvieron a mandar para el Parnaso, del Parnaso me mandaron para ir para la Fiscalía que ya eran de antigüedad y en ningún lado pude poner el denuncio. Que fuera hoy en la mañana a poner el denuncio a la Fiscalía en el Palacio de Justicia. Ya no pude poner el denuncio ayer porque en ningún lado me atendieron el denuncio, en ninguna parte donde fui me atendieron el denuncio. Que eran otras partes, que eran Fiscalía, que eran de qué. Y me bailaron el indio, no pude poner el denuncio anoche, me tocó ir hoy a la Fiscalía a poner el denuncio. Ayer en la mañana, ayer también arregaron dos compañeros más para ese mismo sector, entre Villareles y Mario Eugenia. Villareles, Mario Eugenia y Minas del Paraíso. No, que al menos que cuando uno vaya a poner el denuncio, al menos que le refieren el denuncio, porque uno va, llamamos al 112 y no contestó, no contestaron. Esperamos media, más de media hora ahí en Minas del Paraíso, que llegaron a patrullos y no llegó ninguno. Fui a poner el denuncio y nadie me atendió el denuncio. Fui a poner el denuncio por mi pérdida de celular, por dejar a traco, por todo, por lo que me robaron y no me atendieron.